Enésimo agravio en pocos días en Rodalias de Barcelona, para desesperación de los usuarios que cojan cada día el tren para ir a trabajar o estudiar. 4 averías en la señalización de la infraestructura de ADIF causan este jueves retrasos en las líneas de Rodalias R1, R3, R4, R14, R15 y R16, ha informado a Europa Press el administrador de infraestructuras ferroviarias. 5. La R1 sufre retrasos de más de 20 minutos entre Masnou y Bilasar, Barcelona, en sentido sur por una incidencia en la vía y otra avería en la señalización entre la plaza Cataluña y Sants Estació, deja retrasos de más de 15 minutos en la R3 y R4 y de 30 en la R1. 6. Una señal que ha dejado de funcionar en Torredembarra, Tarragona, causa más de 15 minutos de retrasos en la R14, R15 y R16, donde se da paso alternativo. 7. Además, la R4 Sur ha sufrido retrasos por una avería en la alimentación eléctrica de una señal derivada de unas obras en el tercer carril, que ya se ha solventado. 8. También se han registrado retrasos en Sant Feliu de Jobregat, Barcelona, debido a una incidencia con la barrera de paso de la estación que ya se ha solucionado. 8. También se han registrado retrasos en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril, que ya se han registrado en el tercer carril. Gracias por ver el video.